Nosotros ya tenemos dos años que no íbamos a Fierra Santa y que Dios quiere abrir el 18 y ahí ya tenemos el grupo que voy a llevar, ya tenemos un juan entre nosotros. Voy dirigiendo a Villancruz y meditando en sus 14 estaciones y se siente algo que se pega tan profundamente porque en el mismo lugar donde están señaladas las estaciones, hay eso que no, donde iba a Canal Cruz y ahí está marcado. Hay para ese mercado ahí, vende muchas cosas por las calles, pero todos ahí están marcado en Villancruz y nosotros como latinos que vamos a estar y la mayoría es como latinos que vamos, los 45, vamos cantando la misma canción, ustedes van a cantar, perdón, la gente, 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 nos era así, la gente, 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 las de todos, más peregrinos y no nomás nosotros pasamos el registro. Todos los cristianos, todos los que son cristianos practican ese electrónico. Y ahorita Ahorita que estamos en Juarezco Les voy a dar unos tips Unos consejos ¿Qué es lo que puedes hacer? En Juarezco Algo diferente Algo diferente, por ejemplo Ulta cuando salgas De la misa Lo primero que vas a hacer Es apagar el clavo Porque el radio ya trae Un chorrido de perros Ya trae Apagalo, apaga el radio Con que tu apagues el radio Mantienes silencio Nosotros estamos Encontrados al ruido Ruido en la fábrica Ruido en la escuela, ruido en la casa Ruido por todos lados Pero si en Juarezco Apagas el radio Hay silencio En tu carro Y el trabajo en tu casa No crees en este radio Y verás que vas a enfrentar Que Dios Quiere hablar contigo Pero no puede hablar contigo Ni meterte en la mente Un pensamiento ¿Por qué? Porque vas escuchando Veinte toneladas de marihuana Esa es una El silencio El silencio Es algo maravilloso Que te pone a pensar Todo lo que has pasado en tu vida Lo bueno Y lo malo En tu casa Apagas el radio A muchas no les va a gustar Los colegios Deja por cuarenta días El net Ustedes perdieron Están viendo feria Nada te va a pasar Cuarenta días El netflix No se va a ir Ahí va a quedar Celular Casi la mayoría Todos Todos Traemos celular Si o no Todos Cuánto nos absuelve Cuántos Cuánto tiempo Nos absuelve En el día De un celular Mucho So aunque no veas Ya el Tik Tok En cuaresma Es ganancia Instagram Facebook Snapchat Aunque no veas Eso Te voy a dar Permiso Me agarraste De buenas Días Me están cayendo Con que veas Aquí El Vía Cruz Aquí está El Rosario El Rosario Lo puedes encontrar En el Youtube Gratis Free 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 Te subes Antes del carro Y lo pones En Youtube Y pones Santo Rosario Del viernes Y lo pones Y ahí va Tú vas manejando Y va Tu subconsciente Va Resando Va Resando O sea Hay que Cuidar Hay que Cuidar Algo Algo La rutina Que ya estamos Acostumbrados Silencio El silencio Muy importante En este acuarece Celular Deja Déjese Ponte mejor A A El Rosario O El Evangelio Diario Hay muchas cosas Que puedes hacer Ahora Levante la mano Los que están casados Y verán a su vieja Ya estoy bien Levante la mano Ok En cuaresma Ahí le voy Agárrese Porque ahí le voy En cuaresma Los matrimonios Bájale el volumen A la voz Bájale el volumen Bájale gritos Bájale 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 Bájole Fíjate Bájale De perdida Bájale 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 Ya con eso Ayudas Hay Tantas cosas que podemos hacer Y te dije Que ya me están cayendo bien Que te parecería Que en tu casa Hubiera música clásica Clásica Que se sintiera Que entras a tu casa Un ambiente De paz, de tranquilidad Eso ya también No, una canción de reggaetón Y que vamos a pelear Y que sabe que Y en cuaresma Por eso Que el Señor Es bien paciente con nosotros Y yo siempre cuando Me pongo a observar Lo que Él hace con nosotros Levanto las manos Siempre así Y yo digo Te pasas Te pasas De bueno con nosotros Te pasas Por eso Que practicaras eso Que Hicieran los diacruces El Santo Octavio Música clásica Del silencio La iglesia La iglesia Nos dice que tenemos Que ayunar ¿Qué sería bueno? A ver Ustedes son bien inteligentes ¿Qué sería bueno? Ayunar comida No comer carne O no comer carne De profundo ¿Qué le agradará más a Dios? Carne de profundo Carne de profundo Ay la iglesia Ay yo no voy a poder Ir a comer En auto Un atapu Dado Jesús Jesús dice Cómete Un atapu Dado Pero no te trajes A tu hermano Le gustaría mejor Mejor traga Pero no traes A tu hermano O reconcíliate Por eso en el evangelio ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que escuchamos? No te vas con la piel Y te dice Ay que hermosas palabras Ay que hermoso el evangelio Y sales y Y sales y comulas Y ahorita que vas Al parking Y al estacionamiento Otro se te pegó Ahí cerquita Ahí en tu carro Y sales y acumuló Y luego llegas Y mira este hijo de su Mira que va a caber aquí Y ya le sacaste el dedo Que hiciste un violín Y toma Y es por esto Por eso Es lo que les digo Hagan algo Y para que algo Se sienta Que el señor Quiere cambiar Ya pronto Se va a convertir El señor quisiera Que nos convirtiéramos A que sean sacos Pero que haya conversión Pues sí Pero sí Pero sí Si no Otra Cuaresma Más Cuando digo Cuaresma Aquel Un caldo de ceviche Un caldo de pescado Con camarones Y amulón Y pulvo Termino con la frase Del evangelio Que el señor dice ¿De qué te sirve Venir A rezar A la iglesia Si estás peleado Con tu mujer Peleado Con tus hijos Peleado Con tu familia ¿Qué es lo que dice? Yo no leo Y le voy a leer Porque no quiero Echar mucha crema En los tacos Pero le dice El padre No se exagera No Mira lo que dice Por lo tanto Dice lo que dice Si cuando vas a poner Tu ofrenda Sobre el altar Te acuerdas Ahí mismo De que tu hermano Tiene alguna queja Contra ti Deja Tu ofrenda Junto al altar Y ve primero A reconciliarte Con tu hermano Y vuelve luego A presentar Tu ofrenda Eso yo no lo inventé Es lo que el señor Quiere que hagamos En cuaresco Ya para finalizar También hay otra Otra cosa muy Muy Que me pone a pensar Como somos Ingracos Con nuestros propios Padres Los que tengan Sus papás En México En donde sea Llámale Llámale Porque quien sabe Si lleguen a la Navidad Y fíjate La llamada Que hagas Te vas a Refrir Fíjate Fíjate Gran Con la aplicación Ese ¿Cómo se llama o el Señor dice, fíjese, fíjese, madre, que yo oro mucho por mis hijos, y dice, yo nunca me llamo, no menos que les mande dinero, andas en codos, y ámbales, porque Dios como quiera, tarde o temprano, ellos se van a ir, y ámbales, nomás si le apaga, mamá, te hablo para saber si están bien, ella con eso que le llames, con eso se va a sentir bien contenta, hijo, tú estás bien, no estás enfermo, no te ha dado ese virus que anda ahí, no, 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 no me ha dado, ay, cuídate, papá, cuídate, ellos siempre orando por ellos, y uno bien gratis, eso te va a dejar de estar, saliendo ahorita a tu casa, llega el diáblale, papá, ya te manda, nos ponemos de pie. Cada vez que nos reunimos, y más ahorita en la Santa Misa, siempre le pedimos a Dios, le pedimos a Dios por nuestras enfermedades, por nuestros hijos, por nuestras situaciones en las que estamos pasando, muchas veces la situación es crítica, crítica lo digo, porque como yo trabajo en el hospital de Malita, hoy, y es que hoy, nada más hoy, puras tragedias, una, una pareja, muy joven, el niño nació prematuro, Jacob, nació el 22 de enero, y yo, Jacob, se fue al cielo, imagínense, imagínense, cómo están, los abuelos, y estaban muchos conectados de México, lo hacemos en el hospital, lo hacemos por el Zoom, y era mucha gente en la que estaban, y estaban orando, y cuando llegué ahí al cuarto, me recordé de sus papás, muy jóvenes los dos, y les dio gusto, porque me miraron otra vez, porque yo ya no volví, cuando nació, nació delicado, de sus pulmones, y hicimos oración, y ahí la llevamos, ahí la llevamos, y este, y qué creen, me tocó, bautizar, en el hospital, casi cuando recién nació, y ahora cuando fui a verlo, ya lo tenía su mamá, estaba sentado, yo tenía en brazos, ya, ya había marcado, y este, llegué, y yo lo miré, y pues, no es por nada, me quiero presionar, pero uno, al ver esos cuadros tan tristes, uno llora, porque uno tiene familia, tiene sufrido, y la madre, pues imagínense cómo estaba, el muchacho, el muchacho, la madrina, estaba la madrina, eran como seis personas, que estaban ahí, y en el Zoom, había como unas veinte personas, y terminé, y hicimos oración, y, y le pedí, le pedí a Dios, por checa, me dijo, checa, yo sé que, huele, pero, tus papás, quieren lo mejor para ti, y que es lo mejor para ti, es para la presencia de Dios, no te olvides, no te olvides, de este padrecito pecado, ahora, como nosotros, y llegará el día, en que un día, vamos a estar contigo, y les di la bendición, de todo esto es aquí, y, hey, bella bien fuerte, so, vamos a pedirle a Dios, del lado derecho, primero, y todos vamos a responder, escúchanos madre, escúchanos, vamos a dar la mano, y quien quiera pedir a él, y todos respondemos, escúchanos padre, díganos señor, escúchanos padre, escúchanos padre, escúchanos padre, y a la señora, depositamos al pie de tu cruz, todas estas peticiones, por aquellas personas, también que están tristes, porque perdiaron un ser querido, ahora en la pandemia, y están de luto, darle la paz, la fuerza, la fortaleza, que venga de lo alto, para que sigan adelante, cura los de todas, sus enfermedades, depresiones, por aquellos, que no tienen empleo, por aquellos, que hoy van a morir, en los hospitales, te lo pedimos, porque es Cristo, nuestro señor, amén, vamos a tomar asientos, amén, amén. 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 Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unión. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unión. Purifícame y lávame, recuérvame y restaurame, Señor, con tu preciosa unión. Purifícame y lávame, recuérvame y restaurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unión. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unión. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unión. Señor, que este sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de cuaresma, nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él. Concédenos bondadosamente a tus fieles, anhelados gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicadas la mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, osana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del Señor, santo, 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 santo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad. Por eso que pedimos que santifiques estos dones con la instrucción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo muertió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive. discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, al resto, en conmemoración, milia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Aleluya. Amén. 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 Ahorita en Carisma Casi en todas las parroquias Hacen De reconciliación O sea, confesiones generales Si tú ya tienes muchos años Que no te confiesas Este es el momento de acercarte A reconciliarte con Dios Si Las religiosas y religiosos Que son Que viven en claustro Claustro es encerrados Se consideran pecados Ahora nosotros Que andamos en el mundo por todos lados ¿Cómo andaremos Cargando tantos Costales de pecados Yo les Recomiendo y les aconsejo Que cuando oigan aquí Que se anuncia Que va a haber confesiones Y que vienen muchos sacerdotes Acérquense Acérquense a reconciliarte con Dios Porque acuérdate Que estamos viviendo Que estamos viviendo Un día A la vez Jesús nos enseñó A orar Ahora todos juntos Hacemos Esa oración Adiós Que estás en el cielo Que estás en el cielo Que estás en el cielo Sanificado sea Concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos De la paz del Señor Que esté siempre Con todos ustedes Con todos Mis hermanos Y mis hermanas Del ejército Hagamos un signo De paz Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichos a los invitados A la cena del Señor Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén 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 Gracias. 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 Hagan algo. Hagan algo, porque no podemos llegar al cielo sin hombre, tengamos hombres buenas. Pregunta, en sus amistades, en sus contactos, si hay alguien experto, llévale una despensa, haz algo, haz algo. Para que así cuando lo que dice la Palabra de Dios, hagas que todos se encuentren en el cielo, porque si te vas a petatear nos vamos a petatear y así después dicen la cuaresma del 2022 regale una despensa fui a visitar a alguien que necesitaba llorar eso es lo que nos invita la cuaresma incline su cabeza y ore para recibir la bendición ah si le acabo de decir que tenemos que orar y que creemos mañana hay una velada aquí en Deni en la capillita o aquí en la iglesia hay una velada y que creemos va a estar aquí en el altar el señor de señores va a estar el santísimo puesto desde las 7 hasta las 6 hasta las 6 en la mañana te estamos invitando y el grupo de asientos te invitando después no te quejes después como dice Jesús no vayas a hacer el llanto y el rechinar de dientes ven a visitarte quédate con el señor si te vas que te vas a las 5 en la mañana no hay ningún problema una vez al año no hace nada lo siguen ok entonces este los esperamos no los quería decir pues les voy a decir van a venir cuatro los sacerdotes gracias que no quiere venir es porque allá usted ok incline su cabeza y ore para recibir la bendición que tu pueblo Dios misericordioso agradezca continuamente tus obras maravillosas y nuestra peregrina y nuestra peregrina guiados por las antiguas observancias haz que merezca llegar un día a contemplarte eternamente por Jesucristo nuestro señor que el señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes mis hermanos y mis hermanas esta gran celebración ha terminado vayamos en paz que pasen buenas noches y que descansen nuestro canto de despedida es Santa María del Camino para esta señora de despedida y que descansen de despedida Amén. ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven! ¡Santa María, ven! ¡Santa María, ven! ¡Ven! ¡Ven! Vale la pena de entregar ese sacrificio, porque esta vigilia es por la paz, por la paz del mundo. Miren que mucha gente está sufriendo ahorita, y ellos están sufriendo por días. Nosotros vamos a sacrificarnos una sola noche, porque es un sacrificio, no es fácil. No dormir toda la noche, y estar en adoración y oración. Los esperamos en realidad. El sacrificio de nosotros, a diferencia del sacrificio y el dolor que está viviendo toda la gente allá. Nos invitamos, hermanos, y vamos a hacer este esfuerzo, y aquí los esperamos mañana, de 7 de la noche a 6 de la mañana, con el Santísimo Espuesto. ¿Va a venir el Padre Eduardo? ¿Va a venir el Padre Eduardo? De 7 a 7? Ok, perdón. De 7 de la noche a 7 de la mañana a 12 horas, en presencia del Santísimo Espuesto. ¿Va a venir el Padre Eduardo? ¡Va a venir el Padre Eduardo! ¡Va, vamos! ¡A las 6 y medio! ¡Ah, como está! ¿Cómo estamos parlinitos? Como le va? ¡Ventecito! ¡Que bueno! que bueno